No hace falta No hace falta seguirles el vuelo Solo basta mirarlos volar Verlos como remontan el al Como un barrilete que es viento que va Y uno aprende a volar Al amparo de una tonada Mis amigos Los cantores Atorantes sin par Mis hermanos del alma Ellos saben Vendernos el cielo O el infierno De cada emoción Descifrarnos La risa o el llanto Con solo abrir las alas de alguna canción Si liberan la voz Entregándose a nuestro canto Mis amigos Los cantores Atorantes sin par Mis hermanos del alma A José Y a Leandro Los nombro La memoria Del vino Cantor Ellos visten De soles y lunas Los sueños donaderos De mi corazón Porque son lo que son Alfareros De la ternura Mis hermanos Mis amigos Los cantores Atorantes sin par Mis hermanos del alma Atorantes sin par Mis hermanos del alma